Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Si usted va para la zona norte del país Si tiene que pasar por Santa Rita en el departamento de Lloro O si viene del norte hacia el centro del país Mucha atención a este informe de último momento Este puente que está en Santa Rita en el departamento de Lloro Donde ha servido de manera provisional Por la destrucción de un puente Por un terremoto Por un movimiento sísmico que hubo aquí en el país En este instante queremos decirle que no hay paso Se estaba permitiendo paso de vehículos livianos Pero ya a esta altura nos informan que ya no hay paso Se estaba diciendo que solamente estaba permitiendo el paso vehicular Liviano Pero ya a esta hora se nos dice que por seguridad Mejor se ha cerrado Se ha cerrado este puente sobre el río Humuya Marixa Allanes nos da mayores elementos Marixa está cerrado ya completamente O se está permitiendo el paso vehicular De vehículos pequeños Voy con usted Marixa Gracias alianzado Pablo Matamoro Perdón abogado Pablo Matamoro Buenas noches Así es Según me dice el encargado de mantenimiento de infraestructura De la municipalidad de Santa Rita y Lloro Pues ha tardado en hacer el cierre Porque en la fila de vehículos Cogesce mucha Y eso no estaban dejando que las autoridades pudieran hacer el cierre Sin embargo hay mucho riesgo en este cruce de este puente alterno O provisional que estaba sobre el río Humuya Si recordamos son tres o cuatro las ocasiones Donde se han tenido que hacer reparaciones En los cabezales de este puente En medio y en diferentes sectores Y hoy pues una de las planchas que se había colocado en los últimos días Esta ha cedido y ha dejado prácticamente incluso sin base Esta parte de este puente alterno En lo que es Santa Rita y Lloro Sobre el río Humuya Ya no hay paso Lo cierran las autoridades Según lo que ya nos ha informado El jefe de infraestructura y mantenimiento De la municipalidad de Santa Rita y Lloro Y hacen el llamado a que las autoridades de gobierno central Puedan poner ya lo que es funcionar El otro puente que ya prácticamente tiene un 3 o un 5% Para que termine esta empresa encargada de entregar este puente Que ya como lo hemos mostrado en HCH Pues ya casi está en su totalidad Solo es que las autoridades puedan ponerse de acuerdo con la empresa Que ganó esta licitación y que hizo este puente Para que pueda haber circulación Esta es una arteria, una vía de comunicación terrestre Muy importante Se viene prácticamente cerrando lo que es la comunicación terrestre Del sector atlántico con el sector sur Y el sector centro de nuestro país Ya que aquí las personas que utilizan este puente Son aquellos grupos que vienen de lo que es el comercio Las grandes rastas Usted decía abogado que aquí no se permitía el paso vehicular De transporte pesado Sin embargo, si se permitió Si hubo mucho exceso de lo que es carga en este puente Que es muy liviano Es un puente muy antiguo De cuando antes pasaba la locomotora por aquí Y lo que es el ferroviario Marixa Dígame Marixa, yo decía que no había paso de transporte pesado En este momento que hay emergencia Porque yo he pasado el año anterior Pasé muchas veces por este puente Hace poco volví a pasar por este puente Y ahí pasa, es decir, camiones Pasa de todo pesado Ahora, también Marixa He visto que el otro puente El original, porque este es provisional Ya prácticamente está construido en un 90% Bien podrían habilitarlo Porque lo que le hace falta son La parte lateral del puente Porque, repito El otro ya prácticamente Está terminado Lo otro, Marixa Usted que es de este sector Si no hay paso por este lugar ¿Cuál es la alternativa Para seguir a la parte norte del país O del norte hacia la parte centro del país? Circular O sea, ya pasando por el progreso Los que vienen por el sector atlántico Y los que van hacia Como hay agua Santa Cruz de Yojo A Potrerío Villanueva Circular por todo San Pedro Sula Que es lo que la gente evita Entrar a San Pedro Sula Porque recuerde que con este puente Se salía a la barca Donde se economiza combustible Donde se economiza tiempo Y bueno, tal vez Lo que es El cuidar mejor su vehículo Pero aquí la única alternativa Es que vayan Y regresen por el sector De lo que es San Pedro Sula Y salgan a lo que es El sector centro de nuestro país Bueno, nos llama una persona Dice por la Lima También o no? Siempre San Pedro Sula Sí, recordemos que estamos en progreso Luego pasamos por la Lima Y luego San Pedro Sula Este es todo este corredor que tenemos Para poder salir Luego de San Pedro Sula Usted sale a Vía Nueva Potrerío Pimienta Pasa por la barca Y de ahí luego sale Para lo que es La zona centro sur Bueno, muchas gracias Marixa Yanes Así que si usted nos va Sintonizando a través De la radio HCH ¿Cuál es la frecuencia ahí En San Pedro Sula Y el progreso De HCH Radio? Marixa Nuestra frecuencia aquí En la 100.5 FM Que nosotros siempre Repetimos Para que la gente Pues Y agradeciendo también Porque siempre nos reportan Mucha sintonía En la 100.5 FM Radio Bueno, muchas gracias Marixa Pues si nos va Sintonizando A través de la radio HCH Si iba a cruzar Por este puente Pues Para que no pierda Más tiempo Váyase Por donde nos dijo Marixa Tiene que ir a dar la vuelta Allá Por San Pedro Sula